Buenas gente, yo soy Maza y hoy vamos a hablar de las nuevas Sherco para Enduro 2025 y de lo impresionado que estoy de verdad con lo que está haciendo esta marca y con todas las mejoras que está metiendo. Así que nada, para eso es este video. Hoy vamos a ver todas sus novedades y mejoras para este año. Bien, como se los había dicho ya el año pasado cuando le di los modelos 2024 Hoy confirmo que Sherco es una de las marcas que más dinero, esfuerzo, desarrollo, ingeniería, tecnología e innovación está metiendo en sus motocicletas. Diría yo de momento únicamente detrás de lo que hace el grupo KTM porque cada año mejoran, mejoran y mejoran. Y si digo que está detrás de KTM es nada más por el tema de la inyección electrónica en los dos tiempos cosas como la mezcla automática de combustible. Fuera de ello no tienen nada, nada que envidiar a esas motos. Si es que yo lo digo siendo el fan número uno de KTM, creo que todos ya saben que es mi marca favorita pero las cosas pues eso no, hay que decirlas como son. Así que nada, solo quería darles ese pequeño contexto para que entiendan qué está haciendo Sherco y dónde está posicionada actualmente en el mercado de las motos de enduro siendo una de las marcas pues pioneras en tema de innovación. Algunas mejoras aplican para las motos de cuatro tiempos, otras mejoras aplican para las motos de dos tiempos y después les voy a dar las mejoras que aplican en general para todas las motos. Así que para hacerlo de una forma un poquito más ordenada o si a alguno le interesa solo un tipo de moto pues que pueda ir seccionando en el video de una manera un poco más fácil. En los modelos dos tiempos, ¿qué tenemos de novedades? Tenemos un nuevo grifo, un nuevo sistema de grifo para cerrar el paso de combustible cual según la marca es mucho más eficiente y corta de manera mejor o no permite ningún tipo de paso de combustible carburador para los usos que esto requiera. Para mí una de las mejores cosas que pudieron hacer y es la segunda mejora de los modelos dos tiempos es la bufanda, tripa, como ustedes le llamen a esta parte gordita yo le digo burbuja y pues eso no que es como les digo la parte del escape dos tiempos tan característica. Bueno, ahora está mucho más arriba y la forma está pensada para que esté alejada del suelo y de las piedras. ¿Esto para qué nos ayuda? Por supuesto para que esté más arriba, más alejada, una forma no tan gorda y está menos expuesta a golpearse con piedras cosa que a mí me parece espectacular y creo que todas las motos dos tiempos deberían hacer esto, ¿no? Porque algunas que es súper grande o está muy expuesta y a la mínima piedra eso se hunde como no está escrito. Entonces, a ver, yo sé que hay muchísimos protectores muy buenos de polímeros, de fibra de carbono, de fibra de vidrio, de metal, de aluminio o sea, yo sé que hay de todo pero pues que ya esté de por sí aún más protegida de manera estructural creo que eso está excelente. Otro cambio significativo en los modelos dos tiempos y es que se modificó la caja de cambios. En estos modelos los cambios son de la tercera marcha hacia arriba. ¿Qué cambiaron o qué modificaron? ¿Qué hora la relación es más corta? Sí, puede que pierdas velocidad final pero estás ganando esa tracción o ese torque que te da de ir con esas marchas más cortas. A mí personalmente me parece mejor. Ahora sí, es verdad que van a desplazar menos que los modelos 2024 por ejemplo pero diría yo que me parece una decisión muy acertada sobre todo en una moto pensada para enduro o hard enduro que es lo que la mayoría de usuarios normales la usan donde la velocidad que buscas no es tan alta donde no vas a hacer pistas tan rápidas por supuesto yo sé que hay pistas con partes muy rápidas que hay cronometradas muy rápidas pero sobre todo eso ya diría que es más en tema de competencia y si estás en ese tipo de competencias después ya verás cómo la modificas diría yo que para un usuario normal que la mayoría de veces son trochas o rutas ¿cómo que otra forma dicen ustedes? veredas de enduro, hard enduro donde lo que se prioriza es el torque más que la velocidad yo diría personalmente que es una decisión bastante buena que vengan así de serie. Vamos a pasar ahora con las novedades más grandes de los modelos de cuatro tiempos y es que llevan un nuevo sistema de escape Akrapovic de serie con tubería completa que está pensado para optimizar mejor la salida de gases esto hacerlo de una manera más eficiente, más directa y que la entrega de potencia en los cuatro tiempos se sienta un poco más fluida de lo que ya era porque las Shercos son una brutalidad. También tenemos una nueva culata en los modelos específicamente 250 y 300 de cuatro tiempos pensada para elevar malas revoluciones específicamente 300 revoluciones más lo cual permite llevar estas motos hasta unas increíbles 14.000 revoluciones por minuto en total eso ojo en los 250 y 300 de cuatro tiempos luego también tenemos cambios en el basculante o como ustedes le llamen muleta para los modelos 450 y 500 que por si no sabían Sherco regresa con el modelo 500 de cuatro tiempos así que ya le está compitiendo por ejemplo a Husqvarna KTM que tienen modelos 500 también entonces esas motos que a mí se me hacen brutalmente poderosas y muy grandes por lo visto hay un segmento que sí está recibiéndolas bien entonces vuelve eso que como les digo el basculante nuevo es para las 450 y 500 esto no significa que el resto de modelos no tengan un basculante nuevo más bien es que desde el año pasado lo tienen y hasta hoy se lo pusieron a estas motos entonces ahí para que quede un poquito claro espero no se me pierdan de qué motos van actualizando y qué motos van manteniendo las mismas piezas y cuáles piezas no sobre todo tenemos también asimismo un nuevo sistema llamado de ejes antibarro en las motos 450 y 500 también que pues como le dice su nombre creo que no hay mucho que explicar es para que no se pegue el barro y así alargar la vida útil de los ejes de las ruedas asimismo tenemos un nuevo sensor de inclinación en estas motos las dos que ya estoy hablando que se activa para poder apagar la moto en el caso de una caída luego de 5 segundos para evitar cualquier tipo de accidente si el motor sigue funcionando ahora vamos a hablar de las mejoras generales que no son para nada pequeñas simplemente son mejoras que ingresan a todas las motos de todos los tipos de motores 2 y 4 tiempos la primera y diría yo más importante es que tenemos un nuevo chasis con un ángulo de construcción y materiales distintos que nos dice la marca 175 gramos más ligero a partir de ahora en todas las mejoras que diga de Sherco van a escuchar mucho gramos, gramos, muy exactos y es que la marca de verdad está haciendo un gran trabajo y se nota que se está enfocando al 100% en hacer sus motos cada vez más ligeras y pues para este año nos lo presumen y nos lo dicen tal cual exactamente cuántos gramos se redujo el peso así que por eso les voy a ir diciendo datos muy exactos tenemos un nuevo subchasis de 250 gramos más ligero que a mí se me hace increíble reducir esa cantidad aunque suene absurdo no, es 250 gramos pero pues a ver una moto que ya está muy establecida y muy bien hecha y aún así hacerla más ligera tenemos nuevos tornillos de montaje de motor reforzados y claro más ligeros así que también tenemos un nuevo sistema de refrigeración es decir todo, todo el sistema mangueras, bombas, radiadores, etcétera, etcétera el cual escuchen bien un 50% más eficiente en bajar las temperaturas de la moto lo cual es absolutamente pues increíble diría yo cómo va a ayudar esto a Hard Enduro sobre todo donde vas en áreas más cerradas con menos ventilación más espacio, ¿no? por supuesto esto acompañado de unos ventiladores ya va a ir la moto perfectamente bien reduciendo desgaste reduciendo calentones entonces eso está espectacular y por si no fuera suficiente el que sea el 50% más bueno es 157 gramos más ligero tenemos nuevos discos de freno trasero y delantero siguen siendo Galfer pero que ahora prometen tener un mejor tacto al entrar pues en contacto con las pastillas no con las pinzas y así pues darnos una mejor frenada tenemos un arnés completo de cableado 210 gramos más ligero así que una locura si vamos sumando gramo, gramo, gramo el peso total que reduce esta motocicleta además de ello una nueva caja de filtro de aire que se complementa para dar una entrada de aire y salida de gases mucho más directa y más eficiente para complementarse como ya les dije antes con el tubo de escape entonces la caja de filtro mete aire de manera más eficiente y el nuevo escape Akrapovich lo saca de manera más eficiente entonces para hacer una línea y bastante, bastante perfecta de cómo la moto trabaja con su flujo tenemos un panel izquierdo de extracción rápida para facilitar cuando se tenga que quitar el escape nos dice Sherco sin necesidad de utilizar herramientas que eso es algo que ya está haciendo muchas marcas y pues creo que esas son algunas de las novedades más importantes de verdad se los digo que les dije un 50% pero estas son grandes el resto son detalles muy pequeños como que si un tornillo es nuevo o como que si le pusieron cubre puños o mangos creo que eso o puños eso creo que ya lo saben ya se lo esperan entonces estas son las mejoras que yo considero más importantes de los modelos dos tiempos cuatro tiempos y motos en general ya mi opinión se las di creo que Sherco está haciendo un trabajo espectacular comentenme ustedes que piensan que les parece les gustaría una creen que le está llegando a KTM le hace falta ese puntito de inyección electrónica aunque les digo que conozco muchísimas muchísimas personas que siguen estando muy felices con carburador y no lo quieren cambiar por muchísimas razones comentenme si ustedes son uno de ellos acá todas mis redes sociales Facebook, TikTok, Instagram síganme porque por allá se enteran de esto muchísimo antes de una manera más resumida pero es como un tráiler y luego acá vienen a ver todo yo soy Maza y sin más que decir nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!